siguen saliendo cosas y si bien es cierto que en varias de las situaciones que han trascendido he dicho eso me parece como que no es plausible como el tema aquel de los mil millones de pesos aunque me dicen que sí y digo bueno mil millones de pesos que logística o en logística lo va a tramitar una sola persona para trasladarlo eso yo no me lo creo pero bueno hay algo que ha trascendido que si yo digo si eso eso sí pasó señores jose ramón peralta habría contratado a jaime bailey recuerdan ustedes aquellos comentarios que hizo jaime bailey en su espacio internacional hablando de la situación política de república dominicana y de la corrupción en donde sospechosamente amén de que eso fue en los gobiernos de danilo medina cuando él hablaba de corrupción se refería a leónel fernández algo que no tenía lógica en el sentido espacio tiempo si tú vas a hablar de corrupción en república dominicana lo normal o lo que se espera es que tú hables del gobierno vigente pero si tú no hablas del gobierno vigente y para colmo hablas de una persona del mismo partido al cual pertenece el mandatario lo lógico es que tú expongas un hecho que los vincule a ambos pero no jaime bailey no hacía eso jaime bailey hablaba de corrupción se saltaba todo eso y se enfocaba directamente en leónel fernández lo que ha trascendido ahora es que fueron comentarios pagados y que esos pagos los habría realizado josé ramón peralta miren esto no es haciendo leña del árbol caído todo este tiempo si hay algo que he tenido claro es que ese tipo de trabajos quien se lo hacía a danilo era josé ramón peralta y por qué bueno eso quedó evidenciado en el último tramo me refiero a su último gobierno 2016 2020 porque josé ramón peralta se preocupó por el tema de la comunicación por eso humilló y aplastó a un amigo de danilo roberto rodríguez marchena que se suponía que era el vocero de la presidencia y terminó siendo josé ramón peralta quien salía a dar la cara a la prensa ante cualquier decisión que tomase el gobierno o ante cualquier tema de interés nacional a pesar de que josé ramón peralta no tenía esa articulación en verbal que si tiene rodríguez marchena pero además también que marchena tiene la malicia sana para salirle de abajo de la patana a cualquier comentario cáustico de un reportero pero aún así a pesar de eso josé ramón peralta se convirtió en el vocero de la presidencia peor danilo peor danilo que lo dejó pero bueno eso pasó josé ramón peralta y se está diciendo ahora que fue él quien le pagó a jaime baby para que hiciera esos comentarios en contra de leonel fernández miren dos cosas yo estoy seguro de que eso fue así no tengo pruebas de eso ahora mi reflexión mi olfato me dice que eso pasó ahora cuál es el interés de sacar este tema ahora a la luz pública cuál es el interés en que usted y yo nos enteremos que josé ramón peralta le pagó a jaime bailey para que atacara a leonel fernández simple señores elemental mi querido pueblo dominicano ese tipo de comentarios o ese tipo de revelaciones surge casualmente entre comillas en el momento mismo en el cual se está hablando de una alianza de leonel y danilo en el momento mismo en el cual danilo le manda a decir a leonel que él es consciente de que se equivocó y de que él fue el responsable de la división del partido lo que se busca con este tipo de revelaciones es mantener la cizaña para que no se unan y no representen una amenaza de llegar al poder y quien esparce este tipo de rumores el gobierno no necesariamente no necesariamente vienen desde el palacio yo pudiera sospechar de los no van a tocar a leonel fernández y no lo van a tocar porque no quieren llevar al expresidente a que se vea en una situación en la cual no le quede más remedio que tener que pactar con el pld y que eso represente una vuelta del pld al poder o no sé tal vez de la fuerza del pueblo y que eso allane el camino a nivel jurídico para una venganza contra ellos dos a mí en particular aunque no tenga pruebas de eso me da por imaginar oiga me da por imaginar que los gemelos fantásticos serían los primeros interesados en dar a conocer esto a toda la opinión pública que jose ramón peralta le pagó a jaime bailey para que hablara mal de leonel en pleno gobierno de danilo tocando la tecla de la corrupción cuando se supone que él tenía que una de dos o hablar de leonel y danilo o hablar en específico del gobierno vigente ninguna de las dos hizo porque fue contratado para hablar sólo de leonel fernández no es casualidad que en el momento que corre el tema de la alianza con más fuerza surjan este tipo de informaciones el tipo de datos que no sólo tiende a sembrar cizaña sino que hace que la gente del entorno le diga en este caso a leonel mírala ahí el rey presidente mire mire también lo que hizo danilo no solamente quirino también el quirinazo también jaime bailey y así quedan con toda seguridad otras cosas por salir a flote les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don con tan solo en 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lo te don señores tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la george washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829-741-3061 con charina hernández quien le dará todos los detalles 829-741-3061 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar vámonos señores con otro de los proyectos de resorte media cine pendiente pueden inscribirse suscribirse en cine pendiente ahora mismo acá pero si quieren saber de qué va este nuevo proyecto cine pendiente les dejo con un capítulo lo ven y no olviden suscribirse al canal tilda swington tiene algo siempre la decimos esa mujer es rara pero esa mujer rara puede tener grandes registros dramáticos y eso se nos olvida yo creo que ni siquiera ella en una escena en una y el pequeño gesto de estupor el pequeño gesto de de comprender lo inabarcable que es esa persona que ella encuentra y el momento ante el mundo en que ella se va a encontrar la verdad que ha descubierto es una cosa inconmensurable y eso lo dice ella con un pequeño gesto y eso lo hacen muy pocas actrices en qué película porque si de por dios memoria yo sé pero no lo he mencionado memoria de apichatpon una obra maestra y una obra maestra de actuación ingles no sabemos por eso sí tilda swington es brillante para mí yo me quedo con tilda swington ahora mismo ahora mismo no sé mañana maracayo dile tu voto a tilda swington para que todo se acabe rápido bueno no a ver oye lo que hay que hacer un esfuerzo para no elegir a kate blancher y aparte que una mujer hermosa entonces pero no hay algo que que tú te fijas entonces todas esas películas comerciales donde ellas eligen estar han sido películas que no son malas vamos no son malas o por lo menos y su personaje es bastante interesante importante para la trama y nunca quedan mal o sea nunca quedan mal exacto o sea que eso es una una de las virtudes que tienen escogen muy bien sus guiones pero me quedo contigo bueno yo solo me resta decirle a la gente los comentarios que por favor ayuden con los votos de la de que porque vuelvo a esta gente se pusieron de acuerdo vuelvo a la luz técnico aquí se fue la luz y de repente todo se fue para un lado yo no sé lo que pasó un fraude colosal pero no sé vuelve a la luz técnico ahí eso es eso lo que están por ahí son los traidores la verdad señores que el tema es muy difícil esto se esto se esto se discutió mucho antes de llegar aquí pero lo tuvimos que hacer recuerden seguirnos en independiente red en todas las redes además no sigan nuestro podcast que también tenemos mucho mucho material por allí recuerden suscribirse darle a la campanita contestar dar sus respuestas a su favorita en este match y compartir por supuesto y lavarse los dientes